vamos al próximo tema sabemos que hay tres peloteros de gran calidad que son agentes libres todavía que el señor y así el public joan y céspedes y edwin encarnación la pregunta es como usted la quiera tomar usted como gerente general de un equipo aquí en firma o cuál de los tres firmará primero un contrato antes de que empiece la temporada pero viendo los números de los tres y si yo fuera gerente general y tuviera que contratar uno de los tres tú puedes verlo por el punto de vista de de talento y potencial si tú me hablas de talento y potencial en estos momentos hoy yo me voy con con yaciel puy de los tres pero si hay que ver también que yaciel puy y joan y céspedes llevan llevan tiempo fuera del béisbol ya sea por lesiones o por otras razones que le tomaría más tiempo llegar a estar en una en el season form que le llaman la forma de temporada y poder producir y también pues la cuestión de las lesiones pues es una incertidumbre te estás tomando un riesgo yo en estos momentos si depende de mi necesidad pero yo me iría con él de una encarnación él de una encarnación lleva las últimas temporadas ha participado yo entiendo que es un bateador consistente tiene la experiencia puede traerme poder al equipo y me puede ayudar hoy ahora si yo soy un equipo que yo estoy buscando una pieza que yo pueda tenerla por los próximos tres cuatro años y trabajarla pues yo me iría con con yaciel puy porque para mí es más potencial que tiene de los tres mirando al futuro si yo necesito esta temporada ayuda yo traigo a él una encarnación estoy hablando claro papi ustedes tienen que saber de la materia porque yo soy el caballero en la cuestión mira papi esos dos tipos no tienen braille de firmar si lo firman es para hacerle el favor para hacerle el jodio favor porque ellos no están ready para firmar primero que nada lo que ellos están pidiendo es dinero garantizar quién rayos lo van a garantizar los chavos otros locos de que son buenos peloteros sí sí los cubanos son buenos hablando claro pero darle el chavo garantizado a esa gente yo lo firmo por el mínimo que pueda firmarlo si quieres jugar pelota quiero que se respire para cuba porque vaya a japón yo me voy con la encarnación porque me juega primera me juega tercera me juega the age y es dominicano y tú serías un lambón ahora sí no tú tú eres ya tú vendiste creo que vendiste el pasaporte y todo y ahora tiene el pasaporte dominicano y todo este a bien el más el más lambe pero es bien lambe mira pues mira son tres tremendos peloteros como ustedes están diciendo antes de diablo yo te tengo que escuchar toda la masofia que tú hablaste hay rumores de que el equipo de chicago white socks está bien interesado en joven y céspedes entre a entre los chicago white socks y los yanquis que están interesados en joven y céspedes y otra fuente indica de que hay una alta posibilidad de que los medias rojas de boston estén firmando en los próximos días hay así el puro ajá y cuál es la fuente olvídate tú búscate lee lee que tú crees que yo me voy a acordar de las páginas que yo leo yo lo leí en las páginas que tú quieres que haga eso es lo que se rumora pero mira yo creo que si yo voy a coger a alguien para para que cree impacto hoy yo me voy me voy con 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 edwin encarnación porque ya está aprobado o sea el tipo como dijo chochito o sea que ya está aprobado espérate pero yo estoy hablando con tipo que me que me que me produzca la hora y el tipo está aprobado ya en playoff ajá el de encarnación está aprobado en playoff ya si el puro y si ha jugado playoff pero sabemos los problemas de disciplina que tiene ya si el puro y o sea sabemos que el tipo es un problemático seamos sinceros joani sempre pues sabemos que se porque se queda ya cogiendo caballito en la florida que cada vez que coge caballo se lesiona pues yo me voy con edwin encarnación pero te voy a dar la razón en algo defiende varias posiciones pero mira no pues yo creo que edwin encarnación y mira es bien bien raro que un pelotero como encarnación que ha sido un pelotero por los pasados años que ha sido consistente no no tenga trabajo el día de hoy o sea yo creo que a mí me sorprende por encima de los tres el caso que más me sorprende es el de edwin encarnación de que al día de hoy no tenga trabajo porque es un pelotero que ha sido consistente supimos la temporada que estuvo en toronto cuando estuvo en los yanquis firmó en Seattle y estuvo en Seattle y los yanquis tuvo una buena temporada yo tengo dos preguntas para Chochito ya que Chochito dice que nosotros somos dos bacalaos y que era el caballete más que sabe pues ya yo quiero aprender de él pues mira hablando de edwin encarnación muchas verdad esto pasa esto es más de negocio hay algunos peloteros algunos agentes que toman la determinación de esperar un poquito más y alargar verdad una firma tal vez buscando algo o buscando que otros peloteros filmen para que su valor suba y son estrategias que utilizan tal vez yo entiendo que tal vez eso es lo que puede estar pasando con edwin encarnación porque yo yo estoy seguro que él tiene que haber habido algún tipo de interés de algunos equipos en contratarlo pero tal vez su agente está buscando algo específico y están esperando un poquito a ver qué pasa ¿qué tú crees de eso Chochito? ¿será una estrategia o será que nadie lo quiere? ¿qué tú crees que está pasando aquí? oye pues el agente de edwin encarnación tiene que ser una porquería ¿qué es el agente de esa gente? no sé no sé yo te estoy preguntando a ti tú firmas con el primero que te ofrezco y ya bueno ahora que yo estoy viejo ahora que yo estoy viejo si fuera edwin encarnación me pongo en sus zapatos ya yo tengo mi carrera hecha es lo que le queda con un año o dos si acaso si yo no quisiera exigir tanto él ganó ya su sortija él tiene sortija no no pues yo firmaría con el equipo que me diera esa mejor opción y no exigiría tanto solamente cogería el mínimo que me dieran y estuviera disponible para salir del banco o de él o donde me pongan para coger el PON con un equipo bueno porque ya él se ha tratado de de poner la par de equipos en la espalda y no es llegado ya él no se puede poner un equipo en la espalda y correrlo él solo yo me imagino que ahora se tiene que montar en otro barco y esperar que otros ganen para requeñarse así que la mejor opción ahora mismo y serían los Yankees o San Diego pero tiene que ser la americana porque el tipo tiene que ser y tiene que ser tiene que ser pero mira seamos sinceros las últimas dos temporadas no han sido malas la temporada que él dividió que estuvo en los Yankees y en Seattle si no me equivoco si no me equivoco y ahí me puede escoger el chochito dio 34 para la calle o sea que tampoco tuvo una mala temporada empujó 86 cajeras y la temporada pasada aunque batió 1'57 en 44 juegos dio 10 cuadrangulares y empujó 44 cajeras mira aquí me dicen 19 cajeras que diga 19 cajeras a mí me sorprende por lo menos en el caso de Encarnación porque todavía por lo menos una buena temporada le debe quedar en el tanque pienso que le queda una buena temporada en el tanque un par de turnitos un par de turnitos de profundo para que acuérdate su veteranía lo hace valioso en cualquier plantilla especialmente el banco en el banco porque el banco ahí está chicha chacha porque acuérdate es un juego mental y el tipo con tanta veteranía el mismo también puede coger unos monos turnos saliendo del banco ¿en qué equipo encajaría viene de una encarnación? papi en serio, en serio, en serio en los marineros de Seattle fíjate, te la puedo comprar te la puedo comprar porque puede ser un mentor para el primer avance de ustedes que es muy bueno ¿cómo se llama el primer avance de nosotros? ni me acuerdo el nombre, sé que ganó un guante de oro pero es muy bueno el mejor guante que hay en el mundo ahora es primera aparte del sobrino de Wilkins sí, pero podría ser podría ser un buen mentor para ese muchacho sí, pero es que aquí no aquí no, aquí no, aquí no yo lo dije jodiendo, pero aquí no pero te digo que te la puedo comprar te la podría comprar que se meta profundo en la tú sabes, Toronto mismo porque él jugó muchos años en Toronto fíjate, y en Texas también encajaría bien porque podría ayudar a a Ronald Guzmán ¿en qué va a ayudar? ¿en qué? papi, siempre un veterano tú sabes tú sabes que tú no ayudes a nadie no quiere decir que no quiere decir que que se jude igual lo que sería beneficio para un equipo o beneficio para él si es beneficio para él yo me iría con un equipo como Cleveland que verdaderamente necesitan un bate en el medio de esa de esa alineación y yo creo que él caería como anillo al dedo en esa alineación de quinto bate empujando carreras y teniendo sus turnos porque si se va a un equipo muy contendor tal vez no tenga los turnos que él quiera tener pero un equipo como Cleveland que básicamente se desmanteló y está tratando de de build up de construir yo creo que él cabe bien yo no yo no yo tengo otra opinión diferente yo no creo que le haga falta los turnos que él está buscando es lo que está buscando es tener este oportunidad de 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 ganar un campeonato y si acaso tener una vida más relajada y Cleveland es tremenda porquería de organización ahora mismo este no tiene ni identidad no sabe ni cómo se van a llamar tú sabes eh yo Cleveland lo descarto de uno nuestra nuestros seguidores están bien activos comentando en donde en donde caería bien este el Carlos de Chaca Josario nos dice que en Toronto de nuevo este Richard Pérez dice que en Minnesota Javier Santiago dice que en Oakland este Roberto Roberto Rosa dice que en los Cubs de Chicago Jaime Melende dice que en los Mets de Nueva York bueno mi gente gracias por por sintonizarnos Chochito 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 Chochote Chochito